...secreto del llanero, quien las convertiría en el dinero necesario para los gastos del enmascarado. Tú mejor te quedas con Silver y Scout. Mi que dar que me sabe. ¿Quién es ese, Mace? No lo sé, pero lleva máscara. Tal vez Wilson lo tiene a sus órdenes. Sí, creo que el patrón ha acertado en mandarnos. Va a necesitar más de uno si quiere enfrentarse a nuestro patrón. ¡Adelante! El llanero solitario. ¿Qué tal, George? Siento molestarte a estas horas, pero ya no tengo plata. Jamás he estado tan contento de ver a nadie en toda mi vida. Ya comenzaba a pensar que tendría usted otro banquero. ¿Sabe usted que no? Lo que pasa es que el tiempo en esta ocasión me ha parecido más por los problemas que he tenido. ¿Problemas? Sí, siéntese usted. Usted tal vez recuerde que en el último viaje que hizo aquí le conté algo respecto a un inglés llamado Ashton. ¿El que era amo de un café? Sí, el ladrón ese se ha apoderado de todo el territorio, incluyendo al sheriff también. Ahora espera quitarme a mí el banco. No lo entiendo. ¿Cómo se las agenció en tan corto tiempo? Mintió a respetables ciudadanos y los puso de su parte y dentro de su organización. Y consiguió que se votara por sus hombres. Ahora él los usa e impone la ley cada vez que quiere apoderarse de una propiedad. Pero al averiguar la gente lo que él quería, ¿nada hizo por evitarlo? Claro que sí. Pero los pistoleros que Ashton trajo son los mejores del oeste. Varios hombres fueron muertos y otros desaparecieron misteriosamente. Mucha gente, especialmente los hombres con familia, se fueron del pueblo. Quiero saber quién es el hombre de la máscara. Ven. Debió gastar gran cantidad de plata. Oh, ese Ashton tiene mucha. Gana mucho dinero en contrabando. Contrabando de armas. ¿Contrabando es lo que hace? Las caravanas de armas del ejército son robadas en todo el oeste. Y todas esas armas, no sé de qué forma, llegan hasta Ashton y cruzan la frontera. ¿Estás seguro respecto a eso, George? Positivamente. Pero sería un poco difícil probarlo, pues los hombres que me lo contaron fueron asesinados. ¿Y el ejército y el gobierno federal no han hecho nada sobre este asunto? Los agentes investigadores han buscado evidencias en contra de Ashton, pero han fracasado. El ejército cubre todas las fronteras. Pero no podrán estar siempre porque los hombres se necesitan en otra parte. Si los robos continúan y las fronteras están cubiertas, Ashton debe estar almacenando los rifles en alguna parte esperando que se quite la vigilancia militar. Exactamente. Llanero, si usted lograra encontrar el sitio donde esconde las armas, tendríamos la evidencia que necesitamos. ¡Arriba las manos! ¿Eh? Mi decir que arriba las manos. ¿Quién es usted y qué quiere? ¿Por qué espiar por la ventana? Es parte de nuestro trabajo proteger a Mr. Wilson. ¿Trabajar para Mr. Wilson? Claro que sí. Cuidamos de él, pues ha tenido líos. Ah. Ey, ese hombre enmascarado es el llanero solitario. Usted debe ser su amigo. Mi nombre es Hank. No se mueva. ¿Pero qué le pasa? Usted decir que trabajar para Mr. Wilson. Tal vez no. Nosotros entrar y averiguar. ¡En marcha! Claro que sí, indio. ¡Ah! ¿Estás herido, Toro? Ni estar bien. ¿Qué pasó? Agarrar dos hombres espiando en la ventana. Ellos decirme que cuidarlo a usted. Pero cuando querer entrar en casa, ellos asaltarme. Pedro es el único que está conmigo. Aston ha enviado a esos hombres. Yo tenía la sensación de que me vigilaban. ¿Sabes lo que oyeron desde la ventana? Minos saber, pero ellos decir que tú seré el llanero. Váyase usted. Cuando Aston sepa que está aquí, enviará a toda su gente. Tal vez les ahorre el tiempo. ¿Qué dice usted? Que yo iré a verlo. Sería un suicidio caer en sus manos. Reduciré el riesgo si me coloco algún disfraz. George, ¿tiene algo que prestarme? Algo mexicano. Bien. Pedro tiene ropas en su casa. Bien. Toro, ¿quieres traerme mis alforjas? Sí. En marcha, George. Ese Pedro tiene mi talla. Creo que el traje de Pedro le queda mejor a usted que a su propio dueño, llanero. Sí, me queda muy bien. Ahora no moverte, Quimosabi. Eso es suficiente, Toro. Sí, creo que sí. Señores, aquí tienen a Juan Ringo, bandido de Los Ángeles. Es sorprendente, Toro. Has realizado un trabajo estupendo. Sí, el mejor trabajo para Juan Ringo. Oiga usted, ¿quién es Juan Ringo? ¿Existe esa persona? Claro que existe, George. Toro, enseña a Mr. Wilson a circular. Sí. Juan Ringo era seguido en Los Ángeles como asesino. Lo encontré hace unas dos semanas y lo entregué a la ley. Ahora, si yo logro que Ashton piense que huyo de la ley, tal vez me quiera con él. Si yo consigo eso, tendré ocasión de averiguar dónde esconden todas esas armas. Es un maquillaje perfecto. Hasta esa gran cicatriz en la cara. Y es una suerte que la descripción esté acompañada de la fotografía. Aquí está el cinturón, Quimosabi. Oiga, usted no puede llevar eso. Todas las armas son recogidas en la puerta del café. Oh, eso es ser malo. Tal vez alguien ver balas de plata y entonces saber quién ser tú. Tiene razón, Toro. Yo tengo un cinturón y pistola que usted puede usar. Quimosabi, si tú entrar en la banda, ¿cómo comunicarnos? Tú llegas al pueblo mañana y esperas frente al café. Como dos de los hombres de Ashton te han visto, es mejor que te disfraces. Ah, ser buena idea. Aquí tiene. Gracias, George. Y será mejor que lleve uno de mis caballos. Ellos reconocerían el suyo. Tiene usted razón. Toro sé que cuidará bien a Silver. Mi hacerlo, Quimosabi. Buenas noches, señores. Ahí va Juan Ringo, el terror de Los Ángeles. Yo sospeché que Wilson podría traer más agentes federales o alquilar a un investigador. Pero jamás creí que fuera el llanero solitario. ¿Cómo se comunicó con él? No lo sé, patrón. Lo que sé es que estaba allí. El llanero solitario tiene una gran reputación. ¿Será tan inteligente como dicen? Muchos hombres se han preguntado lo mismo y han acabado colgados de un árbol. Yo siempre he dicho, y creo no estar equivocado, que jamás es bueno despreciar mucho a un hombre. ¿Qué va usted a hacer? Si el hombre es tan genial, no hay más que una cosa a hacer. ¿Qué es ello? Matarlo. No se dirija a mí, Mr. Ashton. Ni a mi jefe. Quien haga eso tendrá a todos los hombres de la ley detrás de él. Tú le tienes miedo, Mace. Oiga, yo no le tengo miedo a nadie con o sin máscara. Pero no quiero pasar el resto de mi vida escondido en las montañas. Entonces tengo que entender que ninguno de ustedes no desea... ¿Para qué quiere mis pistolas? Es una orden de la casa, amigo. Los clientes tienen que dejarlas aquí. Jamás he oído una idiotez igual. Esos hombres que están allí, tienen pistolas. Ellos trabajan para Mr. Ashton. ¿Ah? ¿Quién es ese Mr. Ashton? Él es el dueño del café. Bien, si usted las deja aquí, yo voy a estar feliz en servirlo. No quisiera hacerlo, pero no tengo tiempo de discusiones. Gracias. Bien. Ahora traiga comida. Mucha comida. Creo que sería capaz de tragarme hasta un búfalo. Ande. ¿Quién es ese tipo? Jamás lo he visto. Ah, perdóname, señor, pero no se siente aquí. Caramba con este café. ¿Por qué no? A Mr. Ashton no le agrada tener a un hombre solo en una mesa tan grande como esta. Si ese señor Ashton quiere que me mueva de esta mesa, dígale que me mueva él mismo. Yo no puedo decirle eso. Bueno, deje de hablar. Traiga la comida. Parece que sí ha creído que es el amo del café. Mr. Ashton, ese señor que está ahí insiste... Ya lo he oído, Sam. Yo lo arreglaré. Gracias, Mr. Ashton. Ve a buscarlo. Quiero charlar con él. Sí, jefe. Estas cositas son graciosas, se lo aseguro a usted. Y son buenas. Traiga más. No sirvo a nadie. Entonces, ¿qué hace ahí? Mr. Ashton quiere charlar con usted. ¿Y el señor Ashton quiere charlar conmigo? Dígale que venga aquí. Es mejor que usted vaya hasta allí. Amigo, me parece que usted está algo sordo. Le he dicho que él se acerque aquí. Y yo digo que usted viene conmigo. Señor, si le gusta la vida, suélteme. Haga usted lo que le dijo. Le digo a usted que no me gusta el tono de su voz. Le quebraré la cabeza. Ahora voy yo. Es mejor que no. Me estoy divirtiendo bastante. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Siento este pequeño malentendido, señor. Mi nombre es Ashton. Oh, señor Ashton. Cuando quiera usted charlar conmigo, no envía sus matones que solo estropean sus muebles. Son fáciles de reemplazar. Igual que sencillo poder curar a Triff. ¿Meis? Llévalo a la habitación de atrás y dile a Sam que limpie esto. Enseguida, patrón. Quisiera hablar con usted, señor. Pero no con el estómago vacío. Antes comeré. Ordenaré que traigan comida a mi oficina. ¿Quiere ser mi huésped? Bueno, señor, el sitio en que coma no importa. El camarero traerá su cena en un momento. Gracias. Siéntese. Bueno. ¿Es usted tan ligero usando una pistola como luchando, Mr. Ringo? ¿Ringo? Dejó caer esto en mitad de la lucha. ¿Es usted? No ciegue, Serringo. Usted no tiene pistolas. Si tiene la idea de llevarme al serio... Yo sé que lo buscan por asesinato, pero no lo entregaré. ¿Por qué no? ¿Qué ha venido usted a hacer a Borden City? Está en camino de la frontera, señor. Jamás logrará cruzarla por aquí. ¿Por qué no? Porque esta sección está muy vigilada por la tropa. Y el gobierno vigila los fugitivos de la ley. Pero si usted me hace un favor, yo le garantizo que cruzará la frontera. ¿Qué clase de favor? Hay dos hombres que liquidar. ¿Y por qué acudir a mí, señor? A sus pistoleros. ¿Qué les ocurre? Mis amigos no se quieren complicar. Pues esos hombres son tan importantes que el que los mate nunca podrá vivir en los Estados Unidos. Ah, ¿y quiénes son esos hombres tan importantes? Un banquero llamado George Wilson y el llanero solitario. ¿El llanero solitario? Sí, ¿lo hará? Yo no tengo nada en contra de ese llanero. Usted quiere salir de aquí, ¿no es así? Si la frontera está guardada por soldados, nunca podrá pasarme. Yo lo esconderé hasta que la tropa retire su patrulla. Yo sé esconderme solo. No, no quiero que usted me ayude, señor. Yo sé de una parte donde nadie en el mundo lo encontraría. Ah, sí, ¿dónde está esa parte? Luego se lo enseñaré. No, no me gusta esa idea. Es mejor que le guste Ringo. El sheriff es amigo mío. Así que esa es la cosa, ¿eh? Correcto, señor Ashton. ¿Cuándo quiere usted que lo haga? Mañana en la noche. Invitaré a mis amigos para que vengan aquí. Así los soldados y mis clientes habituales del café podrán fijarse en que yo y mis amigos... ...estamos aquí durante el asesinato. Es usted un hombre muy listo, Mr. Ashton. Gracias. Hasta entonces usted se verá recluido en mi hotel al otro lado de la calle. ¿Recluido? ¿Qué es eso de recluido? Que lo voy a esconder en mi hotel. Yo lograré que nadie lo moleste. Bueno, bueno. Bien, para mañana en la noche Mr. Wilson estará fuera de circulación... ...y el de anero será sólo un recuerdo de grata memoria. En un instante en el hotel de Ashton. Y a la mañana siguiente esperó a que Toro apareciera tal como habían convenido. No, 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 no. ¿Qué quiere usted? No aguanto estar encerrado. Voy a caminar. Tiene usted orden de no salir de aquí. Y yo estoy aquí para que nadie venga a molestarle. El patrón quiere que nadie lo vea. ¿O yo? Si usted tiene pistola, yo no la tengo. Haré lo que usted diga. ¿Qué haces aquí, indio? Me solo estar aquí. El patrón quiere que nadie lo vea. San, quiero que todos estén bien servidos. Sí, señor. La casa invita. Salud, Morton. Todo está listo, patrón. Me disculpo un momento, señor. Juega por mi trip. Yo vendré pronto. Buenas noches, Ringo. Buenas noches. ¿Estudió el mapa de la casa de Wilson, Ringo? Lo conozco como la palma de mi mano. Usted sabe ya entonces lo que debe de hacer. Sí, señor. ¿Cómo conoceré al llanero solitario? ¿Estará allí? Si cuando llegue usted, él no está en la casa, lo espera. El caballo del llanero está allí y creo que su dueño también. Bueno. La pistola de Ringo. Su caballo lo aguarda afuera. Debo ser visto con mis clientes lo más posible. He calculado el tiempo cuidadosamente. Usted debe volver en 25 minutos. Sí. ¿Y cuándo me lleva usted a ese escondite? En cuanto regrese. No está muy lejos de aquí. ¿Todo listo? Sí, yo estoy listo. Salga usted. Usted volverá aquí a las 10, Ringo. Sí, señor. Será peligroso dejar cerca de aquí a este hombre en cuanto haya liquidado a Wilson y al llanero solitario. Él no se quedará aquí. Dijo que lo escondería. En cuanto regrese, tú irás con él al escondite. ¿Y lo escondes? Pero bajo tierra. Salgamos ahora, Mace. Será bueno que los clientes ahora nos vean. Quimosabi. Sí, Toro. Ya era hora de que viniera. Estábamos preocupados. Este es John Maloney, investigador federal. ¿Cómo está usted? Encantado, señor. Me alegro de que George lo trajera. Wilson me mandó recado con Toro. Espero que Ashton caiga en nuestro poder. No tengo evidencias aún. Pero al volver ahora al café, me mandarán a un escondite. Y creo que allí está lo que yo quiero. Quimosabi, tu vida peligra ahora. Supón que Ashton pensar traición. Él no intentará nada dentro del café. Y al ir al escondite, tú vendrás siguiéndome de cerca, Toro. Si no sale hacia el escondite 10 minutos después de reportarse a Ashton, nosotros entraremos. Creo que podré hacer que me lleve al escondite pronto. Antes de que yo regrese, ustedes dispararán. Y entonces yo le contaré a Ashton que estoy en un aprieto. Dentro de poco serán las 10. Me disculpo un minuto, señor. ¿Qué le pasó a ese? Ya tiene 5 minutos de atraso. Algo debió pasar. ¿No ha llegado? No, y comienzo a creer que... Es Ringo. Señor, llévenme usted al escondite, pero pronto. ¿Qué pasó? Todo nos ha salido mal. Sí, sí, yo encontré a Wilson y al llanero solitario, como usted dijo. Yo disparé un tiro, pero enseguida me tirotearon por todos lados. ¿Agentes federales? Sí, señor. Yo no podía con todos, así que huí. ¿Cree que lo siguieron? No, yo logré despistarlos. Hay que sacarlo de aquí. Sí, dame la pistola. No, señor. Yo puedo necesitarlo. A donde va a ir no la necesita. Entréguemela. ¿Usted promete llevar a Ringo al escondite? Claro que sí, hombre. Démela. Sí, señor. Ábranlo. ¿Qué es esto? Esos escalones lo conducirán hasta nuestro escondite. No me gusta esto. No me gusta esconderme allá abajo. Es a prueba de ruido, sí perfectamente seguro. Mace, lleva a Ringo abajo. Corre. Le digo que no me gustan. No me gustan las minas ni los túneles. Yo no quiero... Cierre el pico y entre usted ahí. Sí, señor. Cuídelo bien, muchachos. No se preocupe. ¿Qué son estas cajas? No haga preguntas. Son municiones. Armas. Así es, estúpido Ringo. Y ahora que lo sabe... ¿Qué significa esto? ¿Dónde está el Kimo Sabi? No sé de qué están ustedes hablando. ¿Dónde está el hombre que entró hace unos minutos? No acabo de entrar aquí. Me cansé del ruido del café y vine a descansar. No es cierto, Aston. Wilson, ya me estoy cansando de sus falsas acusaciones. A menos que tengan una orden de registro, salgan de aquí. Ya vengo preparado. Kimo Sabi no estará en el café. Si hubiera salido por detrás, los hombres que tengo apostado lo hubieran visto. ¿Qué hacer usted, enemigo? La contestación es muy simple. El hombre que ustedes buscan no entró aquí jamás. Eso no será cierto. Si usted prefiere creer que se desvaneció entre el humo, es su privilegio. ¡Suscríbete al canal! Bien, caballeros, si ya se cansaron ustedes de hacer el tonto, yo tengo invitados que atender. ¿Usted quedarse aquí? Me iba a hacerle decir lo que hacer con Kimo Sabi. Mr. Maloney, haga usted que este salvaje me quite las manos de encima. Yo reportaré esto a las autoridades. Suéltelo a usted, Toro. Aston nos ha vuelto a ganar. ¿Pero dónde está el Kimo Sabi? Mino irse sin él. Como ya le dije antes a usted, ese Kimo, ese lo que sea, jamás... ¡Ese librero! ¡Se mueve! ¿Kimo Sabi? Sí, Toro. Fue una gran idea el traer otra pistola conmigo. Su voz. ¿Qué pasó con ella? Tendrá tiempo para pensar en eso en prisión. En el cuarto de abajo encontrarán cantidad de rifles y municiones. Tiene suficientes pruebas y no escapará en esta ocasión. Ha estado engañándome. Usted no es Ringo. ¿Quién es? Así es, Aston. Él es... Un momento. Déjenlo que lo averigüe solo. Vamos, Toro. Dígale a los de afuera que vayan al sótano y arresten a todo el mundo. Voy. Gracias a usted, una de las peores bandas del oeste está en prisión. Si no hubiera sido por George y su oposición a Aston en todo instante, nuestro trabajo hubiera sido más difícil. Oh, no trate usted de darme crédito, amigo. Yo solo soy un humilde banquero. Eso no es cierto, George. Aquí tiene usted el dinero a cambio de la plata que usted me trajo. Gracias, George. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Ese es uno de los hombres más maravillosos que existen en el mundo. ¿Tiene usted una idea de quién es en realidad? No, y no creo que sea importante. Es suficiente saber que es el llanero solitario. ¡Jairo Silver! El llanero solitario. Viva con él sus emociones y peligros cuando vea nuevamente... El llanero solitario. El llanero solitario. El llanero solitario. ¡Gracias!